¿Qué es lo que se llama Viva Quien Toca? Es significativo, que se llame, sin concordancia con la iglesia, reivindicamos los músicos y las músicas. Esa frase que oímos por todo el centro oriente, en Santander, en Boyacá En Vélez, como ahora no hay en las redes festivales Reivindica al músico en su crecer El que está tocando, el que está haciendo sentir emoción, fuerza, baile, gana En una expresión festiva se dice Viva quien toca Es el momento culmen de cuando uno siente Que la música está comunicando y está realmente cumpliendo su papel También la gente dice, viva quien canta, viva quien baila Ese es el nombre de nuestra cartilla, las músicas andinas de centro oriente Centro oriente consideramos Boyacá, Cundinamarca y los Santanderes Ese es uno de los 11 ejes en los cuales está clasificado Está taxonomizado el país para el estudio de las músicas tradicionales en este momento Y para el plan de escuelas de música tradicional Este documento que fue redactado en el año 2003 Cuando comenzó esta apasionante historia Del programa de músicas populares Del plan nacional de música para la reconvivencia En Zutatensa en ese año se reunieron 11 personajes Entre los cuales no estábamos nosotros Llegamos un poquito, Leonidas estaba allí en Zutatensa Se reunieron 11 personas Una de cada uno de los ejes del país A discutir sobre cómo enfocar la formación en músicas tradicionales Y de allí salió el documento Que finalmente lo escribieron también a seis manos Carlos Rojas, Omar Romero y Victoriano Valencia Ritmo percusivo es la primera instancia de formación Todo lo que tiene que ver con las percusiones Un segundo nivel, ritmo armónico Un tercero melódico, un cuarto improvisatorio A lo largo del primer ciclo de formación Definíamos los asesores y los formadores Con la entidad operadora también El primer ciclo de formación incluyó 16 talleres Desde el año 2004 al 2008 Donde desarrollamos el nivel ritmo percusivo En los primeros tres talleres Con toda, en nuestro eje en particular Con toda la batería de pequeña percusión Que existe en el Torbellino Que existe también en la guacharaca De la música roguera Y las percusiones de estudiantinas también Y desarrollamos el nivel ritmo armónico El melódico Y estamos llegando al nivel improvisatorio En este momento que comenzamos La segunda, el segundo ciclo de formación De los músicos de los municipios De los cuales están varios acompañantes También otro antecedente importante Es que el Ministerio del año 2004 Después de este seminario de Zutatenza Llamó a los asesores Y les puso el chicharrón De decir, bueno, cada uno haga la cartografía De su eje en compadre Entonces, la cartilla entonces Está dividida en estos capítulos Un primer capítulo de contexto Un segundo capítulo lúdica El nivel que hablábamos Rismo percusivo, ritmo armónico Componente pedagógico Y el repertorio del siguiente De llano y de pie Porque es para bailar Entonces Ahí está Comencemos por acá Entonces, es las que denominamos Músicas de interfluencia Por hablar de las que parecerían Extrañas Ya en el texto que lanza La Fundación Nueva Cultura Afortunadamente En su consulta Ubicaremos mucho más estas músicas Por ahora Saber qué es Es una de las músicas Que demuestran El bello y enorme dinamismo De las músicas populares Que hacen que se mezclen La montaña con el llano Y que se produzcan Fenómenos como este Del merengue joropeado O del joropo de montaña Y que hacen que las músicas No sean ni una sola Ni mucho menos Sino muchas y muy diversas Están caracterizadas también En la cartilla De una manera ágil y básica Muy provocadoramente La idea es que Todo el mundo Ese es el tono de la cartilla No ser prescriptiva Ojalá Podemos haber cometido el pecado Pero hemos tratado De ser provocadores Y dejar una base de información Para que de allí Los lectores Los estudiosos puedan Comenzar a investigar Y dirigirse Hacia otros rumbos Está la caracterización De las músicas En el formato Están las subregiones En un concepto De regionalización dinámica Retomado De los planteamientos De Samuel Bedoya Que también podrán extenderse En este libro La tabla de formatos Los instrumentales Donde consideramos Los géneros La base ¿Qué instrumentos hacen esto? ¿Quién desempeña la melodía? Esta tabla Está allí en la cartilla Sigamos Por favor Ese es el capítulo De contexto Y ahí está Ese grupo toca El laborador Por ejemplo Además de que No tenía más fotos También fue intencional Este es un grupo De música campesina Que nace En el entorno universitario Con estudiantes De guitarra clásica Con estudiantes De canto lírico Que se atreven A involucrarse En esta experiencia De conocer Las músicas campesinas Y de trabajarlas Estuvimos hace poquito En Tijacá En un festival Alternando Con grupos campesinos Y de verdad Que esa interacción Entre la academia O la universidad Y las músicas populares Comienza a darse Por distintos caminos Como este El nivelismo percusivo Entonces Tiene las conceptualizaciones Que decíamos Las matrices rítmicas De los géneros ¿No? ¿Cuál es el ritmo De bambuco Y cuál es el de pasillo? Las matrices De donde se origina Todo el universo rítmico Posible De los géneros Los regímenes Acentuales De la música Como es el regímen Del bambuco Del pasillo De la guavina De la carrera Del merengue Etcétera Ahí están Parámetros De unidades métricas Articulaciones Para la ejecución Instrumental Entonces Son Digamos Conocimientos básicos De los ritmos Percusivo Para que Los profesores Y los niños Puedan trabajar Desarrollando Toda la parte Ritmo Percusión Y el El grosario De las palabras Extrañas El grosario De las palabras De las palabras ¡Ay, cuento del armarillo! ¡Tenés de un rujo y jucá! ¡Pero de todos los hombres! ¡Cuál es el que más me gusta! ¡Ay, cuento del armarillo! ¡Tenés de un rujo y jucá! ¡Pero de todos los hombres! ¡Cuál es el que más me gusta! ¡El armarillo en la acuación! ¡Tiene la joven y la pata! ¡Y a traer al pato! ¡Tiene el que más me gusta! En el nivel mismo armónico de la cartilla hay unas pautas gramaticales básicas aquello de las escarras, los acordes pero digamos que no nos gastamos tiempo en eso está en tantos métodos los rasgos armónicos básicos de las músicas de las músicas de carranga, de bambuco, de pasillo unos rasgos básicos abiertos, por supuesto, como una base también pero que se abre algunas formas de ejecución en el tipe las matrices de articulación que en los cuales, es una tabla también en los cuales está la métrica de cada uno de los géneros el régimen acentual, el género, el instrumento y las variantes entonces aquí están ocho formas de tocar el bambuco como una oreboca porque hay muchísimas más cuatro formas de tocar la rumba carranquera etc. cómo va el bajo, cómo va el tipe entonces son en el sentido de lo que también plantea es músicas dinámicas que movimiento constante que nos pueden encajonar como en los métodos de la Casa Nacional Musical quiero el ritmo del bambuco para poder tocar es una pregunta muy compleja y, por favor, este es el grupo que tocaba el laborador el componente pedagógico tiene algunas sugerencias de formas de mediación es una sugerencia que hace Jorge de no hablar de tanto de formas de enseñanza o de dirección de la comunicación mediación entre dos, ¿no? mediación, comunicación más que enseñanza, aprendizaje las músicas y los materiales pedagógicos y los repertorios que hay en la cartilla ya vemos la tabla también los cortes de audio también en tabla tienen, la que vimos el número, título, tiempo, autor, género, descripción, partitura y el contenido del CD viene complementado por unos archivos que permiten acceder a las partituras a los textos de las canciones a referencias bibliográficas así que se aprovecha fuertemente todo el espacio virtual que tiene el CD y